Hello, 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 hello. Soy Padre Adam saludándolos con Rafita. Estoy de nuevo acá visitándolos. Salúdalos. Saludos a todos. Gracias por todo su apoyo. Lo he sentido muy fuerte su apoyo y gracias por estarme viendo. Fabuloso. Pues aquí estamos nosotros. Y dices que ayer me estabas mirando cuando estaba yo cocinando. Y dices que a la gente les gusta eso. Sí, les gusta. Yo lo que noté es como que usted atrae mucho la atención por su manera de hacer. Oh, sí. Y yo sé que hay gente que no le gusta, pero yo siento que hay gente como que está amargada o que no está pasando muy bien. A toda esta gente le pido a Diosito que les contagie un poquito de alegría en su corazón. Amén. Hay que la la alegría es la fuerza de todos nosotros. Dice la Biblia que la fuerza de nosotros es la alegría del Señor. El demonio no se sabe reír. El demonio es pura tristeza. Dios es alegría. Entonces necesitamos nosotros tener alegría en nuestra vida. Y tú estás haciendo varios videos súper chistosos también que estás sacando en tu TikTok. El de la CIA 24. Síguenlo ustedes a Rafita en su TikTok. El de la CIA 24. Sí, por favor. Estoy haciendo todo lo que yo pueda para hacer los videos. Yo solo los hago y no me causa problemas hacerlo porque es algo que yo amo hacer. De todo corazón es lo máximo que me ha pasado en la vida. Entonces, y ya tienes más seguidores en tu TikTok. Sí. Bendito Dios. Muchos más. En dos días tuve más seguidores que en mi otras cuentas. Guau. Sí. Y tú sabes, Rafita, que a la miseria le gusta la compañía. Por eso la gente amargada quiere también que nosotros seamos amargados. Sí. Y no nos vamos a dejar. No nos podemos dejar nosotros. No. Porque a la miseria siempre le gusta la compañía. Sí. Y no nos debemos de dejar. Tenemos que tener la alegría. La alegría es nuestra fuerza. Hay mucho en esta vida que nos deprima, ¿verdad? Sí, pero yo lo que me he visto es que yo siempre tengo una sonrisa en mi cara cuando yo salgo a pasear en mi silla y mucha gente me hace caras o no me saluda y yo me han dicho que hagan lo mismo que ellos, pero yo no quiero ser igual que ellos. Pues yo quiero demostrar que yo soy feliz. No me importa si los demás no lo son. Yo quiero que ellos vean que siempre tienes que tener una buena sonrisa en el rostro porque si tienes vida, lo tienes todo. Amén. Eso sí. Entonces, tú tienes tu TikTok donde estás subiendo videos. Sí. Fabuloso. ¿Y cómo te va? Me va muy bien. Muy bien. He estado también compartiendo otras cosas de mis videos. No nomás videos como de tristes o algo así. Porque yo empecé haciendo videos de algo así como tristes en mi página de Facebook. ¿Tristes? ¿Por qué tristes? No sé cómo. No tristes, sino como hablando de mi vida. Las situaciones que he tenido en mi vida. Por ejemplo, hace... Cuando estaba pequeño, yo dejé de caminar. Y... ¿A qué edad dejaste de caminar? A los... 8 o 9 años, por ahí. ¿Ya no podías caminar? Ya no podía caminar. ¿Por qué traes la distrofia muscular? Sí, porque me operaron y me destruyeron prácticamente. Te operaron en México, en Aguascalientes. Sí. Y yo no me da vergüenza decir que yo jugaba arrastrándome en el piso con mis primos. Yo jugaba como un bebé cuando gatean los bebés. Pero así jugaba... Y en México no tenías una silla de ruedas. Hasta que llegaste acá y tú sabes reparar computadoras y poquito a poquito juntasteis dinero para conseguirte esta silla que se mueve. Demuéstrales cómo se mueve la silla. Sí. Miren. Él con su manita mueve la silla. ¿Ven? Ha sido... He agarrado mucha práctica para subir a mi camioneta. ¿Tú solito sabes subir a la camioneta? Sí. ¿De veras? Sí. Y se me hace algo grandioso porque todavía tengo fuerza en mi cuello, en mi cabeza. Y los doctores decían que tú te ibas a morir a los 13 años. Sí. Que ya no... Que no ibas a pasar los 13 años. Y ahorita tienes 26 años. 26 años. Porque para Dios no hay nada imposible. Una cosa es lo que te van a decir los doctores aquí de la tierra. Pero el mejor doctor es el de arriba. Es Dios. Aunque todos los doctores del mundo digan que no. Que no puedes. ¿Ah? Sí puedes. Si Rafita puede. Tú también puedes. Él está luchando todos los días. Y tú también puedes luchar. Entonces no se den por vencidos. Si a una persona le pega cáncer. Dicen todos los doctores. Que la probabilidad que si va a salir de ese cáncer. ¡Está en su actitud! Tú no puedes controlar de lo que te suceda o de lo que te pase en esta vida. Pero sí puedes controlar tu actitud. ¿Cómo reaccionas tú a la situación que te ha tocado vivir? ¿Cuál es la reacción que tienes tú? ¿Tu reacción es que? ¡Oh! Mi pobre vida. No voy a poder. No voy a salir adelante. O tu reacción es. Me agarro de los huevos. Me los aprieto. Y sigo adelante. Y sí voy a poder. Porque Dios está conmigo. La fuerza de Dios está conmigo. Solito no voy a poder. Pero con aquel que me fortalece. Yo puedo todo. Dice la Biblia. ¡Yo puedo todo! Y que para Dios no hay nada imposible. Rafita el año pasado estaba echado en el hospital. Por seis semanas duró él seis semanas en el hospital. ¡Casi murió! El año pasado. Porque le pegó neumonía. Y dice él que estaba echado. Y diles qué pasó. Vino a visitarte Cristo, ¿no? Estaba muy triste en mi cama. Y de repente yo sentí como una sensación de paz en mi interior. Y escutí una voz diciéndome que, ¿en serio así vas a estar? Me dijo. Y yo pues dije, no. Así yo no quiero estar. Y dijo, pues levántate. Te voy a dar otra oportunidad. Tienes que aprovecharla. Y si no la aprovechas, esta ya va a ser tu última vez. Así. Entonces yo me decidí que el siguiente día ya estaba haciendo videos. De la fuerza que me dio el Señor. Miren, muchos de ustedes están buscando señales. Dicen que Dios les mande la señal. ¡Esta es la señal! ¡Recibe la señal! Si estabas buscando una señal, esta es tu señal. De que Dios está en tu vida. Que no estás solo. Que no caminas solo. No hay casualidades. No hay coincidencias. Su mamá de Rafita me contactó a mí y me dijo, Padre, mi hijo tiene un sueño. Para subirle su autoestima. Para subirle su ánimo. Él no puede hacer mucho, obviamente. Porque no puede mover las manos, no más poquito. No puede mover sus pies tampoco. Ya ven, estoy diciendo pies, no patas. Normalmente diría yo patas. Pero ahorita me estoy limpiando mi vernáculo. Ya estoy limpiando mi vernáculo. ¿Ustedes prefieren al Padre Adam Cotas con el vernáculo limpio? Ya me lo estoy limpiando. Y bueno, con mi vernáculo limpio, Rafita no puede mover sus pies. Normalmente diría yo patas. ¿Tú dices patas o pies? Las dos. Patas. Patas suena, suena más. ¿Patas suena más mejor? Sí, más, más fuerte. ¿Más fuerte? Sí, como. ¿Ustedes qué dicen? Comenten. La gente está conectada, pero no están comentando. Como que les vale madre lo que estamos haciendo aquí. Comenten, comenten, comenten. Sí, llegando y comentando. No sean gachos. Sí. Llegando y comentando. Cecilia Olivares. Hola, Luna Nayeli Cisneros. Hola, hola. Todos, si quieren saludos, comenten todos. Saludos. Victoria Rueda se está riendo de nosotros. Victoria, ¿te lavasteis las patas? Lávense las patas. Lávense todo. Lávense todo. Escucharon de Rapita, lávense todo. Ese olor de las patas es el más horrible. Escucharon de Hermenegilda que estaba echada con su esposo Agapito y Agapito le dice de repente. Oye, vieja, échate un pedo que huele a patas. Porque el olor de pedo, o sea, cuando te tiras un pedo, ese olor se va. O sea, si vas fumigando, eso de fumigar se va. Se disminuye. Pero el olor de patas se queda, ¿verdad? Ok. Pero ¿de qué estábamos hablando? Se me va el rollo. De la fuerza. ¿De la? De la fuerza interior. ¡Ah! Que ocupamos una fuerza interior nosotros para salir adelante. Yo cuando estaba súper deprimido como tú, ¿ok? Yo también me quería morir. Y los doctores ya no me podían ayudar con nada. Me dijo mi terapeuta. ¡Busca cualquier pretexto para que te rías! Busca cualquier pretexto para que te rías. Porque la risa nos levanta el ánimo. Se llama la risoterapia. Cuando hay niños abusados, todos los psicólogos y psiquiatras recomiendan algo que se llama la risoterapia. Porque la risa te suelta endorfinas. Son químicos en el cerebro responsables por el placer. Y la risa hace que se te olvida todo lo que tú estás pasando. Por eso cuando haces reír a una persona, lo llevas de vacaciones. Cuando haces reír a una persona, llevas a esa persona de vacaciones. Donde se le olvidan sus problemas. De hecho, ustedes no tienen problemas. Solo tienen situaciones. Por los cuales estamos pasando. Yo estoy pasando por mi situación. Rafita está pasando por su situación. Hoy, de lo que estábamos hablando, es que la mamá de Rafita me contactó y me dijo, Padre, nosotros queremos que si tú puedes venir para promocionar a nuestro hijo y sus redes sociales, porque él quiere hacer videos para tener algo a que dedicarse. Porque la mejor manera de salir de la depresión es tener algo en la vida que te ocupa. Por ejemplo, si estás deprimido y tienes un gato. Esa es una razón en la mañana de levantarse, darle comer al gato y sacarlo a pasear. Sacar al gato a la calle a pasearlo. Oh no, los gatos no sacan a pasear, ¿verdad? Los gatos, ¿ustedes sacan a pasear? Los perros. ¡Los perros! Bueno, pero le tienes que dar de tragar al gato, ¿verdad? Sí, a lo que sea, a cualquiera. O sea, le tienes que dar de tragar y le tienes que limpiar la caquita. Porque los gatos surran ahí en su arena, ¿verdad? Y tienen que limpiar la arena, la gente. Normalmente ellos la entierran. ¿Cómo? Ellos atapan sus desechos. Ellos la... ¿Sus qué? Desechos. ¿Qué son desechos? Popó. Oh, popó. Ajá. El popó, yo digo otra cosa. Sí. Pero el desechos, nunca he escuchado yo desechos. Sí. ¿Es una palabra mexicana? Es una palabra más tranquila para decir como... Caca. Oh, ok. Sí. Caca no es mala palabra. No, pero... México, no sé, como que... Somos un poquito... Somos groseros, pero a la vez somos medios fresas. Oh. Sí. ¿Sabes qué le dijo la chica fresa al mar? ¿Saben ustedes qué le dijo la chica fresa cuando estaba en el mar? Dijo... Oh, sea. ¿No? O sea... O sea... No... La chica fresa. Yo soy naco, ok. Yo no soy fresa. Yo soy naco. A mí me dicen naco. Con orgullo naco. ¿Ustedes me creen naco? ¿Tú me crees naco? No, yo lo creo muy simpático. Comenten qué prefieren. ¿Ser naco la gente o ser aburrida y triste? No, hay que... Bueno, yo... Bueno, la gente me dice que soy naco, pero no sé. ¿Ustedes qué creen? Tienen que... Comentar. Comentar. Oscar Hernández dice que desecho es una palabra muy culta. Ah. Ya entiendo. Entonces, voy a ser culto y voy a ya decir desechos. Voy a hacer mis desechos. Voy a ir al baño a desechar. No, ya no voy a decir... Voy al baño a caer. ¿Y qué hace una vaca en el baño? Va a cagar. Pero ya tenemos que decir que la vaca en el baño va a desechar. No quedaría para su chiste, padre. No queda para su chiste. No, eso no. Eso no. ¿Y vas a subir cosas chistosas también en tu TikTok? Sí. Sí, también. Es que yo soy una persona que no le gusta. Yo me puedo burlar prácticamente de mí mismo. De mi situación. Como, ¿no? Que estoy en el baño. Cuéntales que estabas... Estabas haciendo un video y casi te caísteis en la madre de la CIA. Y casi te rompisteis la madre. Sí, casi me rompisteis la madre. Es que yo por atrás... Casi te la partisteis. Casi me la partí. Engajos. Engajos. No, de verdad, sí. Es que yo estaba haciendo como quemando la llanta de mi silla en una arena. Y por accidente me pasé de velocidad y mi silla se levantó y por poco me caí la silla más de 200 quilos encima. Guau. Sí. Y tu madre te ayudó. Sí, gracias a Dios. No sé por qué no me caí. Mi silla se volvió a acomodar. ¿Pero te caísteis para abajo? No, no me caí. Solo quedó la silla en una sola rueda. ¿Pero no te caísteis para abajo? No. No, gracias a Dios, no. ¿Y se levantó para arriba la silla? Se levantó para arriba la silla. Y yo no sé... ¿Pero no te caísteis para abajo? No. Ay, gloria a Dios. Sí. Yo pensé que te habías caído para abajo. No, no. Yo pienso que si se me había caído para abajo, no. Yo no estuviera contando aquí con usted. ¿Dónde está tu madre? Mi madre está... Martita. ...en la cocina. Que pase, Marta. Adelante, por favor. Que pase, Marta. Adelante, por favor. Que pase. Miren, ya cuénteles que fue usted y que se hizo el pelo. Más o menos que se haya caído para arriba, pero se cayó para abajo. Si se cae es para abajo. No se puede caer para arriba. Pero él dice que no se cayó para abajo. No, pero usted dice, ¿te caíste para abajo? Pues si se cae es para abajo, no se puede caer para arriba. No entiendo. ¿De qué habla? Explíquelo. Cuando alguien se cae, ¿para dónde se cae? Pues se cae. ¿Para abajo? ¿Para abajo? Sí. Obvio, se va a caer para abajo. No se puede caer para arriba. No entiendo. ¿De qué? ¿De qué habla tu madre? Hábleme bien. No, venga usted. No, venga, venga. Pásele. Explíquelo. Que no puede decir. Se cae. Si alguien se cae, es obvio que se cae para abajo. Pero así se habla. Se dice que una persona se cae para abajo. No. Usted puede decir se cae. Porque la gente ya sabe que si se cae, es para abajo. Pero nadie dice que se cae. Dicen que... ¿Usted ha visto, ha visto a alguien que se caiga para arriba? Pero así se habla en español. ¿No, sí? Sí, el español, el buen español, en el buen español así hablamos, ¿verdad? ¿Ustedes cómo dicen? Ustedes le dicen, nos caemos para abajo. Yo no me caí para abajo. No. Yo digo, me caí. Y la gente ya sabe que... O también se puede decir, me caí en las nalgas. ¿No? Cuando usted vea que alguien se caiga para arriba... O me caí en las nalgas. ¿No? Sí, yo no caí ahí. ¿Me caí de nalgas? Sí, me caí de nalgas, sí. Sí. Eso sí se puede decir. En vez de decir, esto ya es una disputa. Necesitamos que ustedes nos ayuden con esta disputa. Ayúdennos con esta disputa que se ha armado acá. Con nosotros. ¿Ok? Siempre se han armado las disputas conmigo y con el padre. Tenemos muchas disputas aquí. Muchas disputas. Muchas. Muchas. Pero bueno, usted... Pero explíqueme eso, porque... Para que yo entienda mejor. Porque la gente no está comentando. Padre, pues que siempre que diga que alguien se cayó, usted no más diga, se caí... Te caíste, pero para abajo, pues toda la gente sabe que si se cae, está abajo. Pero los globos se caen para arriba. Sí. Pero no se caen, suben. No, los globos se caen para arriba. Pero no se dice que se caen padre porque nomás suben para arriba. No. O sea, si hay... Se dice que se caen para abajo porque los globos se caen para arriba, ¿verdad? Sí. Los globos se caen para arriba. Por eso nosotros decimos que algo se caiga para abajo. ¡Ayúdenos ustedes! No están comentando. Tienen que comentar. Yo nomás les quiero enseñar mi pelo. Porque ya me voy. Ok. No, pero venga. Para que la gente vea. Ajá. Voltece. Oh, wow. Wow. Nos está luciendo. Wow. Wow. ¿Y es suyo o tiene extensiones? No, es mío. ¿Oh, sí? Sí, es mío. Wow. No tengo extensiones. ¿No? Incluso no me lo corté porque no tenía tanto dinero. Me lo iba a cortar hasta aquí. No, no se lo corta. Me cobraban más. Van a salir ahorita muchas mujeres envidiosas de su pelo. Me cobraban más y no alcancé porque nomás tenía 200 y nomás... Me cobraban 180 y no alcancé a cortármelo. No, 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 no ocupa cortárselo. No, 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 no. Quédese, ¿verdad? Sí. No, usted quédese. Está muy bien. ¿Y cada cuánto se lo lava? ¿Cada dos semanas? ¿Cada mes? Me baño como casi todos los días. No, pero el pelo. Todos los días. No. Sí. Ay, Dios. Mi abuelita se lava el pelo una vez al mes. ¿Sí? Sí. No. Eso es muy malo de lavarse el pelo tanto. Ustedes se lavan el pelo... Por eso a muchas mujeres se van a quedar pelonas por lavarse el pelo tanto. Todos los días. Mi abuelita, ella... ¿De veras? Yo me lo lavo todos los días. Ay, Dios. Me están sorprendiendo. En Polonia la gente no se lava el pelo tanto. No. Mi abuelita se lava su pelo una vez al mes. ¿Y tiene mucho pelo? No, se le ha caído, pero es por la medicina. Ah. Y por la edad. Mi abuelita es bien pelona ahorita. Pero, ¿qué pasa acá? También, padre, que de repente cuando el pelo... Cuando su cuero cabelludo junta grasa, puede ser que también tiene un problema de caída de pelo. La gente que tiene su pelo grasoso y no se lo lava, se le puede caer más fácil su pelo. ¿Oh, sí? Sí. ¿Pero usted se lava con jabón o no más con agua? No, con jabón. ¿Con champú? ¿Champú? Sí. Oh, el otro día... Saben, ustedes vino conmigo una gorda. Una mujer bien gorda. ¿De qué sería? No, de veras. Vino conmigo una bien gorda y me dice... ¡Padre! Yo ya sé por qué estoy engordando. Y yo le digo... ¿Y por qué? Me dice ella. La culpa de que estoy engordando es mi champú. Que uso todos los días como usted. Le digo... ¿Y por qué? Porque ahí dice... Que da cuerpo y volumen. Por eso estoy engordando. Por mi... Por mi champú. Porque ahí en la botella dice... Da cuerpo y volumen. Por eso estoy engordando. Por eso ya... Me voy a lavar el pelo... Con el jabón de trastes. Y yo... ¿Y por qué? Porque ahí en la botella del jabón de trastes dice... Quita la grasa hasta la más difícil. Por eso le recomiendo a usted que se lave con el jabón de trastes. Que me quise toda la grasa. Sí, porque ahí dice... Que quita la grasa hasta la más difícil. Ya me está diciendo gorda. ¿Qué? Ya me dijo gorda, padre. No, yo jamás. Jamás. Yo jamás le digo gorda a una mujer. ¡Hombres! Advertencia. Nunca le digan gorda a una mujer. Porque esta sí puede adelgazar. Pero a ti... La cosita no te va a crecer. ¿Ok? Así que nunca le digas gorda a una mujer. Yo jamás le diría gorda a una mujer. Jamás. 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 Eso está muy bueno. En su cara. ¡Ay! ¿Cómo están todos? ¿Cómo están? ¿Les gustan los chistes? ¿Cómo se la están pasando con nosotros? ¿Ya se han suscrito al TikTok de Rafita? ¡Hello! ¡Hello! El de la CIA 24 en el TikTok. Añádenlo ahorita mismo. Sí. Por favor. Sí. Entonces... Martita, estábamos hablando de que cuando Rafita se cayó casi para abajo. Ajá. Sí. Cuénteles. Es que estaba haciendo como... Le llaman en México como trompitos. O sea, dan vueltas. Y lo hacen eso con los carros. O sea, con los carros dan como vueltas. Se le llama trompitos en México. Y él me dijo, quiero hacer trompitos. Y ya fuimos. Y dio unas vueltas. Y yo dije, ya te salió bien. Porque lo quería para hacer un video. Le dije, ya está bien. Y dijo, no, que voy a hacerlo otra vez para que me salga mejor. Y se fue y lo volvió a hacer. Yo ya no quería que lo hiciera. Pero porque yo ya quería irme. Y lo volvió a hacer. Y su silla se la dio. Pero yo estaba grabando. Y cuando vi que se le la de a la silla. Yo dejé de grabar y corrí a ayudarlo. Pero su silla se le la dio. Quedó casi nomás en una rueda. Pero nunca se cayó para abajo. Nunca se cayó para abajo ni para arriba. Se quedó en su silla. Entonces, ya fui y lo ayudé. Y bueno, fui y ya nada más estaba como muy asustado. Porque sí fue algo fuerte. ¿Te asustaste? Sí, yo estaba... Padre, él no tiene tanta fuerza para... A la hora de un golpe, él había pegado en el suelo. O sea, si su silla se voltea, su cabeza se había ido contra el suelo. Es que usted habla tan mucho que yo no la entiendo bien. Pero la gente se me entiende. Usted es como un perrito. O sea... Explíquelo, explíquelo, pero con calma y con lenguaje que yo voy a entender. O sea, que no se cayó. No se cayó. Pero si él... O sea, a mí me dio mucho pendiente y le dije que no lo volviera a hacer. Porque si él se hubiese caído, si él se hubiese caído, no tiene fuerza para detener su cabeza. Si suya se la dea, su cabeza... Ah, se iba a voltear. Exactamente, en su cabeza iba a pegar contra el cemento. Era cemento. Más que había arena. Y ahí era donde se estaba resbalando con la silla. Y él dice que él solo ya lo había hecho antes. Y yo le dije que ya no lo tiene que volver a hacer jamás. A nadie. Porque ese video sí quedó... La verdad, la verdad sí se veía impresionante. Pero nunca lo subiste, yo te dije. No lo subió porque... Lo borró. Es que... No quiso porque... Es que no, sé, como que me veía muy... Te dio pena. No, es que lo que pasa es que el tiempo que se le la dea la silla, como que su cuerpo se la dea para allá, sus manos se ven como que vuelan. Y usted, Martita, usted me dijo la otra vez que yo vine, la primera vez que me dijo usted que también le daba pena. Ahorita ya no le da pena. Porque, ¿qué le dije? Cuando usted me dijo, padre, me da pena. Yo te dije que no sea pene. Sí, usted me dijo, ¿qué? Dije que es que me da pena. Y yo le dije, no sea pene, Martita, no sea pene. Me da pena. Yo le dije, no sea pene, ¿verdad? No sea pene. Sí, mucho. No sea pene. No sea pene, le dije. Porque ahorita ya está bien sin vergüenza, Martita, ¿verdad? No, todavía me da pena. ¿Todavía? No va bien. No sea pene, ya le dije. No sea pene. Es que también, yo soy como mi hijo, yo nunca, o sea, no me gustaba, no me gusta, casi, no sé, como que no estoy acostumbrada a salir de mi vida. Ni en fotos, casi. ¿De veras? De veras. Ah, pero no parece muda para nada. O sea, es que sí me gusta platicar mucho, pero no más directamente. Pues hágase cuenta que aquí estamos con todos que nos estén viendo. Salúdelos usted. Venga para acá más. Muchos saludos a todos y agradezco mucho que sigan a mi hijo y agradezco muchísimo también sus comentarios. Son de mucho bien, lo motivan mucho. Y él se hace muy positivo. Dígales, dígales usted cómo se ve su día. Usted se levanta y en la mañana usted le da de comer o usted lo levanta en la mañana. En la mañana lo levanto, lo cambio, si lo voy a cambiar, le doy de desayunar y le doy su medicina. ¿Y por qué lo tiene que cambiar? Porque él solito no puede. Sí, porque yo le tengo que cambiar todo, su playera, todo. Yo lo tengo que cambiar de en todo a todo. Ponerle sus zapatos, sus calcetines, todo. Entonces cuando él normalmente en la mañana se siente un poquito más mal. Él en las mañanas. No sé por qué en las mañanas como que se siente mal. Mal en qué sentido, espiritualmente, emocionalmente, psicológicamente. Por mi depresión. O por tu depresión. Te sientes decaído. Se siente como decaído. Y los videos que estás haciendo y eso de tener contacto con la gente a través de redes sociales, ¿te está ayudando? ¿Te has levantado? Sí, sí. Todo eso me ha ayudado. Más que nada ese malestar que siento en la mañana es por unas pastillas que estoy tomando que necesito tomar las cuatro veces al día. Y por eso yo siento esa necesidad de tomar esa medicina. Pero tener contacto con la gente a través del TikTok, del Facebook, de otros lados, ¿te está ayudando? Mucho. Mucho le ayuda. Mucho le ayuda porque todo eso lo mantiene muy ocupado porque se motiva mucho a contestar. Todos los mensajes que le mandan él siempre está pendiente de contestarlos. Yo le veo que es como que un alimento para él sentir, o sea, mantenerse ocupado contestando con tan bonitas palabras porque la verdad sí le mandan muy bonitos mensajes. Y hay gente grosera también, gente fundillosa que te ha mandado. Mucho menos gente grosera. Pues de verdad nomás me he encontrado como dos personas que han sido groseras conmigo, pero en realidad eso es muy normal. Pero alguien te mandó una foto tuya sin tu cabeza. Una persona fundillona. Pero yo lo que le digo, padre, que, o sea, le digo, tú tienes que aprender que cada quien entregamos lo que traemos en el corazón. Si una persona le dicen groserías o cosas feas, es que esa persona trae en el corazón puras cosas sucias y malas. Y esas no tienes que darle nada de importancia. Tiene muchas personas que le están poniendo comentarios tan bonitos que él se debe de enfocar. ¿Y usted tiene TikTok también, Martita? Yo no tengo nada. ¿No? No. ¿Tu mamá puede ser tu portavoz? Sí, sí. Porque tu madre es bien hocicona. Yo le he dicho que habla un... Ella no tiene pelos en la lengua. No, yo hablo las cosas como son. Y usted siempre lo ha defendido. Yo siempre lo he defendido. Ajá. Siempre me ha defendido. A quien tiene... Miren, esa clase de madres hay que tener. Porque esta mujer, ¿ok? Esa madre, sí es madre. Porque cuando ella tiene, le parte la madre a quien tiene que partirle para defender a su hijo. Y así tienen que ser. Sí, yo... Me cae re bien usted, Martita. Usted es de las mías. Gracias. Sí. Yo, por ejemplo, cuando... En la escuela que tenía conflictos o algo, yo iba y a veces llamaban... Yo... Él se sentía como un poquito prohibido. Como que le daba saber qué porque a veces llamaban a toda la mesa directiva. Yo tenía que hablarles y decirles lo que a mí no me gustaba que le hacían a él y yo lo decía. No, claro. Hay que hablar. Yo sí. No. Nunca deben de tener pena. Nunca. Hay que ser sin vergüenzas. Yo no tengo vergüenza. Yo soy un sin vergüenza con orgullo. Sí, sí. Así debe de ser. Sin vergüenza con orgullo. Sí. Porque nos tenemos que defender en esta vida. Sí. No dejar que nos muerdan. Sí. Si te muerden, tú tienes que morder para atrás. ¿Ok? Saber. Una cosa es cuando mingues. Otra cosa no me pingues. Porque la gente, si tú te dejas, la gente te va a pisotear. Se va a comer. Sí. No se dejen. Siempre les he dicho a ustedes. Una cosa es ser manso. Cristo dijo, sean mansos. 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 No dijo mensos. Que se te grabe eso. Cristo no dijo sean mensos. Él dijo sean mansos. Y manso no significa que me pisoteen. Que me pisen. Pisen se dice? Sí. O pisoteen. No se dejen pisar. No se dejen pisar. No hay que dejarse pisar. No. ¿Verdad? De hecho, yo, cuando yo estaba en la escuela por primera vez aquí, en Estados Unidos, yo nunca, no he sido muy de pelear con las personas. Ellos me decían muchas cosas. Fueron muy, cosas muy evidentes. Y, pues, yo les hacía caso. Y a veces llegaba de la casa, de la escuela, y me deprimía mucho. Me dormía todo el día. Y yo, después de cuatro años, que ya salí de ahí, me he enseñado a no dejarme de nadie. Si me dice algo alguien, yo me voy a defender. Porque yo ya me cansé que toda la gente me haga pisoteado. Así que ya no me voy a dejar pisotear por nadie. Exacto. Tú eres de los míos. Sí. Exacto. Exacto, Rafita. Exacto. La gente, la gente está comentando mucho. Y la gente dicen que te quieren mucho. Y también a tu Santa Madre, Martíza. Muchas gracias. Yo estoy bien agradecida con todos por los comentarios, más que nada. Porque yo veo que sí lo han motivado bien mucho. Bastante bien mucho. Son muy comentarios, muy buenos. Lo han motivado bastante bien mucho. Bastante bien mucho. Y les digo que los comentarios malos los ignore. O sea, no tienes por qué. Ese tipo de personas no merecen un segundo de la atención de uno. La persona que le está mandando mensajes feos. No merecen que la gente les tome su atención. Sí. Y, pero todo, toda la gente que está mandándoles mensajes tan bonitos, les agradecemos mucho de verdad. Y él está muy al pendiente de contestarles porque sí es su motivación. Sí. Sí. Muy bien. Bueno, pues vamos a salir ahorita. Y nos despedimos. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Llegando y compartiendo todos. Llegando y compartiendo. Y comentando.